Para esta deliciosa preparación vamos a necesitar aguacates maduros, cebolla cortada en plumas, tomate cortado en julianas, limón, ajo en polvo, albahaca deshidratada, sazón completa, cilantro y opcionalmente chips de plátano verde. No necesito eso, tenerte es un delito y ya me siento preso. Recuerdo como si fuese ayer, el día en que juré no volver a enamorarme, no volver a ilusionarme y en la trampa estar. Y así queda nuestra deliciosa ensalada de aguacate. Como te dije es una opción muy rápida para almorzar, para merendar o para cenar. Además de ser rápida es súper saludable. Por favor replícala y no olvides etiquetarme en arroba tu siguión bajo bui en Instagram que estaré ansiosa por conocer todas tus recetas. Nos vemos en una próxima. Chao.